MÚSICA MÚSICA Bienvenidos a un nuevo vídeo de juegos random y estamos aquí con un juego de Game Boy Advance. Qué raro, últimamente no paro de traerlos. Y este juego lo considero bastante poco conocido y que en su momento yo tuve, bueno y tengo, por ahí andará. Y es un juego de mechas, se llama Mechplatoon. Y es un juego de mechas que un segundín, mirad la intro, en su momento cuando vi esto dije, hostia, mi Game Boy Advance, mira lo que está moviendo. Vale, ahora es una puta mierda, pero en su momento eran gráficos, una escena de vídeo renderizada y decía, hostia tío, mira lo que está moviendo mi Game Boy Advance, qué graficazos chaval. Pero bueno, no me voy a enrollar, no voy a pasarlo, tampoco es que durase mucho más la intro, se ve que gastaron todo el presupuesto en 20 segundos. Pues aquí lo tenemos, Mechplatoon, y qué decía, pues que es un juego bastante desconocido de estrategia de mechas. ¿Qué esperabais con ese nombre? Pues a mí me gusta bastante. Hombre, ahora ya pues se ha envejecido. A ver, no olvidemos que es un juego de estrategia en la Game Boy Advance. Vamos a cargar mi partida para que veáis cómo funciona el juego. Esto da un poco igual porque es la misión en la que estamos, pero bla bla bla, no importa, condiciones de victoria, lo que quiero enseñaros es el menú un poco de antes de empezar a jugar. A ver, este juego es un juego de estrategia por turnos a lo sin demasiada rotura de cabeza. Digamos que Command & Conquer o Warcraft de ese rollo, pero imagínatelo en Game Boy Advance con sus limitaciones. Pues no está tan mal. A ver, es un poco rígido y cuando juguemos lo vais a ver con el tema de que las unidades se chacan mucho entre sí y la inteligencia artificial deja muchísimo que desear. Por ejemplo, yo qué sé, le mandas a un trabajador a ir a un sitio, recógeme de tal recurso y resulta que es súper retrasado y se atranca en todos lados, no sé qué. Eso desespera un poquillo, pero no olvidemos que es una Game Boy Advance y para mí está bastante decente, quiero decir, en su momento lo disfruten en portátil bastante. Y además tiene una cosa que me gusta mucho y es que durante la batalla, cuando matas enemigos, quedan restos del robot que has matado y con un trabajador los puedes recoger y a veces te dan partes. ¿Y qué haces con esas partes? Pues ahora os las enseño. Aquí tenemos crear unidad. Cuando empiezas el juego, solo tienes, digamos que empiezas con este diseño, el Zaren, el Abyss y el tercero será el de la raza que elijas, porque tienes tres razas para elegir, que son unos verdes, unos rojos y unos azules. Yo he cogido a los verdes porque sabéis que me gusta ese color y tal, pero ya veis, mirad aquí todo lo que tengo. Todo esto lo vas descubriendo después, pero claro, no lo investigas, no es desarrolla tecnologías, no. Más bien, y la mejor forma de enseñarlo es con estos bloques vacíos, es así. ¿Veis? Esto es todo lo que tengo descubierto. Bueno, esto. Todas estas unidades tiene un montón. No olvidemos que es un juego de Game Boy Advance y tiene una variedad de unidades abrumadoras y estas no son todas, son solo las que he descubierto. ¿Y cómo funciona? Pues tú encuentras partes, como os he dicho, rollo, ruedas, brazos con espada, cañón, láser, no sé qué. Y si os fijáis, vamos a abrir, por ejemplo, una... este, Nergal. No, espera, a ver, ¿cómo hago para...? A ver cómo hago para... Para que se vean las partes de la unidad. Bueno, creo que si voy a las que ya tengo aquí, mirad. Podemos ver, por ejemplo, que esta está diseñada con armamento solid, cuerpo pirámide y ruedas de tanque. Y luego tiene especial Sly, que yo que sé, es el arma que lleva. Este, granada tipo cuerpo, pues cuerpo tipo tanque, parece. O como con ruedas, armé, car, no sé qué. Al final es un poco eso. Este, por ejemplo, va con arco, cuerpo de arquero, piernas humanoide. Por ejemplo, si consigues humanoide, puedes conseguir todas estas que son rollo con piernas, si os fijáis, son humanoides. Estos, por ejemplo, son un rollo centauro, pues son horse leg. Creo que ya se entiende un poco el punto de cómo funciona. Y al final, para tu misión puedes elegir 8. Yo tengo estos 8. Que, por cierto, van por niveles. Por ejemplo, tú puedes meter una de nivel 2, pero no la puedes hacerte desde el principio en la partida. Porque ahí sí que tienes que subir de nivel un poco, como en el Age of Empires, cuando subías de nivel militar y tal. Bueno, aquí subes nivel militar, científico o de construcción. Eso ya os lo explicaré mientras juego. No quiero enrollarme demasiado aquí. Y bueno, pues eso, tienes aquí para elegir. Yo tengo elegidos estos 8, porque son los que más me gustan. Tengo un poco de todo, quiero decir, hay que tener un poco en cuenta el early game, no sé qué. Tampoco es que necesites tener unas tácticas de la hostia. Os digo que la inteligencia artificial deja un poco que desear. Lo cual se compensa con un método que no me gusta del todo, pero al menos lo hace que sea un reto. Y es el de ponerle más unidades al enemigo, cosas así. O sea, la inteligencia es tonta, pero luego siempre vas a estar en inferioridad. Entonces, tienes que compensar con tu inteligencia ese rollo. Bueno, no me voy a enrollar más. Ya veis los metas que me tengo puesto. Ah, aquí tenemos punto de inicio, que son unos puntos... Esto es un poco rollo Warhammer, tienes 20 puntos. Bueno, rollo Warhammer, pero a lo poco puntos. Tienes 20 puntos y tú eliges qué unidades quieres empezar. Por ejemplo, esta vale 4, pues podría meter 5 para la partida. Yo lo que suelo llevar ahora mismo son 4 de estos que son arqueros. Bueno, no, son arqueros láser, para que nos entendamos. Y dos de estos que son de cuerpo a cuerpo con un espadón que quita 20, que es prácticamente la unidad que tengo que más quita. También importa mucho la velocidad, que es la SP. Que parece una tontería, pero en este juego las unidades se mueven lentísimas. Eso es una de las otras cosas que he hecho de menos. Casi todos los RTS suelen tener algún botoncillo o opción para poner el juego más rápido y este no lo tiene. Y claro, tenemos que tirar del Full Throttle del Game Boy Advance. Pero bueno, no lo tengo en este emulador porque me he pasado el retroarque y tal. Así que nos joderemos. Pero bueno, vamos a empezar la partida a ver qué tal. Porque igual pierdo. He dejado en esta, como veis estoy en misión 6 porque no os quería enseñar una del principio en la que... Además al principio siempre son objetivos muy sin más, de construye una torre, no sé qué. Y luego vas consiguiendo algunas unidades de sillas. Así que he dicho, voy a hacer una ya jodidilla. Que esta es una misión de las importantes en las que derrotas por fin a uno del otro equipo. Vamos, que os esté metiendo la chapa de vuestra vida. Yo no sé cuántos minutos llevo ya hablando, pero mirad, eh. Aquí empieza ya la cosa. Madre mía, 6 minutos llevo hablando, eh. Pues bueno, aquí tenemos nuestra base que empieza ya construida. A veces la tienes que construir tú. Vamos a mirar un poco en el mapa que tenemos. Vale, los recursos los tenemos por aquí. Vamos a mandar este a por cristales. Lo de los menús no se los explico mucho porque la verdad son súper simplones. Bueno, os lo puedo explicar. Este, por ejemplo, esto es moverse o acción. Dependiendo de lo que apuntes, es una cosa u otra. O sea, si apunto una piedra... Bueno, mientras voy a poner a este trabajador... A trabajar, a picar piedra. Tú a picar piedra, mamón. Vamos a poner esto aquí. Y aquí voy a construir un almacén. Porque esto es lo típico que hace que tardes menos en llevar los recursos. Y viene muy bien porque aquí ya os digo que las unidades se traban un cojón. Luego pondré uno cerca de aquí, de donde están estos cristales. Vamos a poner... Si dejas el botón dado, puedes elegir todos los del mismo tipo y luego agruparlos con esto. Está bastante bien. Aunque no siempre me gusta. A veces me gusta tener dos grupos o cosas así. Dependiendo de cómo vaya a actuar. Pero ahora vamos a ponerlos junticos. Y a estos también. Vamos a agruparlos. Y aquí. Eso sí que los llevo en grupos separados porque como uno es de un tipo y otro del otro... Vamos a ver qué tiene el enemigo por aquí. Aquí tienen su base. Siempre les ponen dos torretas. Porque es una defensa bastante buena. Y no parece que tengan demasiado más. La verdad es que deja un poco que desear. Igual no... Igual tenían más misiones chulas para hacer. Pero bueno. Seguro que aún así es suficiente para poderos enseñaros cómo es el juego. Vale. Hemos terminado la construcción. Lo malo de este juego es que cuando termina la construcción no se ponen a recolectar lo que tengan al lado. Como hacían en el Age of Empires y así. Ya os digo que la inteligencia artificial deja muchísimo que desear. Pero bueno. A ver. También tengamos en cuenta lo que os digo. Que es de Game Boy Advance. Y gráficamente en sí sí que está muy bien. Tiene unos gráficos... No me suelen gustar ese tipo de juegos que usan prerenderizados a fotogramas. Pero en este quedan bien porque tampoco se ven demasiado grandes y no cantan. Y los robots sí. Eso está muy bien. Tienen diseños chulos. La verdad es que tiene suficiente variedad para que encuentres robots que te acaben gustando. A mí por ejemplo los que son como centauros o así me molan. Como el que nos está atacando ahora. Aquí veis que el modo de combate es un poco tosquillo. Ah mira. Ahí tenemos lo que os decía antes. Como veis me ha dejado sus restos ahí corpóreos. Y los podemos recoger con esta unidad de trabajo que le he mandado ya que venga. Listo. Vale. No nos han dado nada. O sea. Tú corres la suerte de que te den algo o que no te den un cojón. O sea. Vamos a hacer unos pocos trabajadores más. Porque quiero tener uno que vaya por aquí a recoger las cosillas. Mira. Ahí ya veis a lo que me refería de que se queden trabadas las unidades. Y como veis está el enemigo cerca y no se mueven. Tienen un rango de acción muy corto. O sea. Tienes que estar muy atento a todo porque como no estés a todo te revientan tus unidades. De hecho una ya la voy a perder por culpa de eso. De que el bicho no estaba muy atento así. O sea. Los otros no han ido a ayudarle ni nada. Hay muy poco espacio de actuación. Ah mira. No la ha perdido. Y bueno. Los objetivos son más variados de lo que parece. Uno podría pensar que todos son los típicos de destruir la base del otro. Pues no. No. Siempre. A veces son proteger este punto. Hay uno de proteger una presa. Hay uno en el que el enemigo está construyendo un ferrocarril. A ver. Imaginarlo a lo simplón. Son unidades de trabajo ahí construyendo como una carretera. Uy. Quería coger esto y me se ha puesto a coger recursos. Ya está. No me han dado ninguna parte. Tened en cuenta también que en la parte que os he enseñado. Tengo muchas partes ya recolectadas y es difícil que me den. La mayoría de esas unidades es que ya las tengo. Así que es difícil que me den una pieza que no tenga. De hecho estas las tengo. Estos no los tengo. Igual puedo conseguir que me den esas piezas. Tienen como piernas de bípedo. Igual tengo suerte y me las dan. Bueno. Vamos a seguir. Ya tengo bastantes recursos como para ponernos a hacer. Mira todo lo que me he dejado aquí sin trabajar. Es lo malo que no puedes hacer lo típico de que al construir una unidad. Esta se ponga a hacer lo que. O sea que tú le des orden antes de que se construya. Mira cómo se traba el puto constructor. Eso es lo único que me desespera de este juego. Cómo se traba. No ocupan demasiado espacio las unidades. Vamos a poner otro almacén aquí. Al lado del de cristales. Porque si no el pobre no se va a tirar toda la vida. Va a coger un par de mierdas. Vale. Y ya está. No merece la pena que haga nada más. Que termine la construcción por favor. El puto robot de trabajo. Mirad cómo está sufriendo. Pudiendo ir por puto aquí. Que al final ya os digo que lo mejor es que seas tú el que supervise la actividad. Madre mía. A ver. Por favor robozico. Vale. Ya está. Ves que tampoco era tan difícil. Ya pasó. Ya puedes dormir tranquilo. Y bueno. La verdad es que este juego en su momento me dio horas del juego. A ver. Ahora parece una mierda. Pero esto es como jugar al common and conquer. Yo que sé. Ahora. Después de. Al common and conquer. Digo de la playstation. Por ejemplo. Ahora. Después de jugar. Yo que sé. A juegos actuales. RTS. Pues no es la gran cosa. Pero tener esto en porto a tiltere. A su gracia. Admito que. Que el tema ese de conseguir las partes. A mí siempre me suele gustar que los juegos de estrategia. Haya un aliciente. Porque esos juegos de estrategia. En los que ya desde el principio puedes construir todo. Me quitan un poco. Las ganas de hacer las misiones. Vale. Se aproximan refuerzos. Vale. Vale. Esto es otro asunto. Quiere decir que es una de esas misiones en las que hay más de. O sea. Que no hay unidades. Finitas. Sino que hay más. O sea. Que no son las que se ven en el mapa. Ya estabas pensando. Madre mía. Que poco. Bueno. Pues. Igual avanzo en nivel de. No sé en qué tenía que subir de nivel. Si de tecnología o de construcción. Para poder hacer una torre. Chicos. Creo que era de tecnología. Vamos a rezar. Porque así sea. Y mientras tanto. Vamos a. Bueno. A mandar este aquí. Parece que van a venir enemigos. Pero puedo hacer unidades. Como veis. Tengo todo lo que os he enseñado antes. Para construir. Me voy a hacer unos centauros. No me da para más. Pero es una unidad muy rápida. Que viene muy bien para. Ya os digo. Que ya veis lo lento que se mueven las unidades. Así que las que van rápido. Pues vienen muy bien. Vale. Ahora voy a estar aquí. Atentillo. Para que no me la líen. Vale. Han empezado. Mierda. Me han jodido uno de los tochos. Qué pena. Ya os digo. Que los tres padones se me gustan mucho. Pero anda que no les. Se comen hostias. Vale. Esta unidad de trabajo. Que recoja los restos. A ver si sacamos algo. Aunque se van a trabar mucho. Pero bueno. A ver tú. Centauro. ¿Veis? El centauro corre mogollón. Así que me gusta bastante. Para este tipo de cosas. Oye. Me está dando por culo el tío ese. Bueno. El tío. El robot. Vale. Hemos petado unos cuantos. Y los otros de ellos se han quedado un poco trabados. Oye. Lo bueno es que ellos también se quedan trabados. No me han dado ni una puta pieza. Vale. Se me han acabado los recursos. Esto ya es un poco más problemático. Chicos. No nos preocupemos. Porque vamos con la ventaja. Vale. Aquí tenemos el otro centauro. Vamos a moverlo para aquí. Vamos a mirar en el mapa. Vale. Vale. Tenemos arenita. Aquí abajito. Joder. El centauro. Ya veis la tristeza de lo que me refiero. ¿Eh? Cómo se está trabando el pobre. Está ahí sufriendo. Misión complete. Ya está. He matado todo lo que tenían. Eso era todo lo que tenían contra mí. Qué tristeza. ¿No? Mira. Nuevo mapa. Planeta Lichen. Bla, bla, bla. Tampoco nos vamos a emocionar. Esto es un cambio de escenario batalla. Ahora pasamos de escenario volcánico a uno así rollo hierba. Vale. Aquí peleamos contra otro tipo de ejército. Bueno. Tampoco me voy a enrollar leyendo. Lo importante son las condiciones de victoria. Elimina a las unidades enemigas. Aquí se ve que no... ¿Una unidad enemiga alcanza? ¿Qué? Lo siento. Es que lo he pasado. Vale. Esta es una de esas de... Una unidad... Alcanza... Vale. Vale. Esta es una de esas misiones de evita que lleguen de este punto a este, yo creo. Vale. Pues no sé si usar esta configuración. Porque a veces en estas misiones no te dejan construir. Bueno. Vamos a guardar partida antes que nada. Iba a hacer solo una misión para el vídeo. Pero como se ha quedado un poco cortica, pues me hago esta también. Aunque no os voy a poder enseñar la mayoría de cosas rollo torretas y tal. Quería hacer torretas para la defensa, pero ya has visto. No han durado nada. Sí que es cierto que este juego te puede pasar que haya misiones que te las hagas con las propias unidades que tienes desde el principio. O sea, que digas, hostia, con esto ya está. Vale. ¿Qué cojones tengo que hacer? Evitar que todas esas unidades lleguen. A veces hay que replantearse todo una estrategia solo por el tema de que, dependiendo de la misión que sea, ya os digo que dependiendo con qué empieces, imagínate, igual en esta misión me estoy dando cuenta ahora, por eso os lo pongo de ejemplo, de que puede que esta configuración de unidades sea una puta mierda y tenga que reiniciarla con una configuración que sea más de, más de, una configuración que tenga, en la que tenga, joder, en la que use unidades más rápidas, porque estoy viendo sus unidades, que son las hostias rápidas, porque son overcraft, de estas que flotan, y me la pueden liar porque tengo que evitar que lleguen aquí. Por suerte sí que me estoy dando cuenta de, mierda, ya me la están liando las unidades. Bueno, qué hostias, vamos a la batalla directamente, que hay que intentar frenar lo máximo posible. Sí que van como a trocitos, o sea, si se moviesen todo el rato llegarían, pero el objetivo, claro, no tendría gracia, llegarían en un segundo y me reventarían. Hostia, cómo revientan con las metralletas. Ah, pues no revientan tanto, quitan muy poco. Nada más, es que tienen solo 7 de ataque. Pues oye, mira, pero ayudad a vuestro compañero, chicos. Eso es lo único que me revienta este juego, la inteligencia tan, tan retrasada. Mirad, es que mirad las unidades de trabajo, cómo se están atrancando las pobres, tío. A ver, voy a poner una aquí a construir un almacén, si es que puedo. Y aquí voy a intentar sacar a esta. Con un poco de suerte consigo que llegue aquí. De hecho voy a poner dos a coger aquí. Con un poco de suerte se quita en medio este. Y si no, pues lo haces tú. Al final siempre tienes que en este juego acabas teniendo que hacer tú las cosas. Vale, bien. Bueno, a ver si termina de construir esa cosica. Por eso no recomiendo poner más de dos unidades a recolectar un recurso. Puede que te tiente el juego y digas, hostia, pues voy a traerme a un trabajador aquí porque igual consigo el overcraft ese que no lo tengo. Puede que te tiente poner muchos trabajadores como harías, yo que sé, en un... en un warcraft o así en plan de vamos a poner ocho a talar árboles, ¿no? Pues aquí no os lo recomiendo porque se van a trabar. Así que tampoco os cebéis. Intentad optimizar lo mejor posible. Intentad que las unidades queden... que las unidades queden, pues eso, un poco libres en el camino. Por eso intento poner los almacenes en sitios que no molesten y tal. Vale, por ahora tengo estas unidades aquí. Yo creo que esta misión va a terminar rápido, ¿eh? Yo creo que casi me la puedo hacer con las unidades que tengo. A ver, en el fondo... Voy a ir poco a poco. Es que es una... es una poco simplona. Ahí ya os digo que hay misiones muy simplonas. De todos modos, pensad que voy por la misión 7 o así. Creo que este juego tiene 20 o así. Luego ya se empieza a complicar y te meten mil unidades más. Vale, este está huyendo como un churikuni. Bueno, por ahora quedaos aquí. Mientras no se dejen demasiado, casi me da tiempo a construir alguna mierdecilla. Me quiero hacer unos centauros, así les puedo alcanzar por donde sea. Pero, primero, ahora que tienes 80 pelas, vamos a construir un almacén aquí al lado. Porque si no, los de la arena... Además, la arena la usas para un mogollón de cosas. Porque la usas para casi todos los edificios. Lo cual es un lío... Bueno, no es un lío, pero quiero decir que es un recurso que se utiliza mucho. El de cristales también, pero solo para... Oh, me ha roto el trabajador, tío. Me voy a quedar sin el overcraft. Yo quiero mi overcraft, joder. Vamos a hacer dos trabajadores y uno me lo traigo. Y luego una retirada táctica, porque si no voy a ganar. Mira, les he dejado con solo dos unidades. A ver si pillo un puto overcraft, tío. Este, este, este lo pillo. Me da tiempo. Bueno, a ver si llega a tiempo, que igual no. Vale, este ha terminado. Vamos a construir aquí. Mierda, espera. Vamos a poner el constructor a hacer... Uf, quiero hacer una fábrica, pero madre mía. Cuando la puedo hacer, nos hemos muerto ya. De aburrimiento. No creo que tarde mucho en completar esta misión, porque ya os digo. Quedan dos unidades contadas. Madre mía, el trabajador todavía va por ahí y ya han desaparecido los otros. Pues nada. Entonces nada. Pudiese al menos hacer un puto... Unos putos centauros. Hasta que tenga para hacer una fábrica, madre mía. Creo que se me escapan. Con el cuidadín. Vamos a ver si atraemos uno a una trampa. Quiero atraer uno. Porque cuando terminas la misión, ya no puedes recolectar sus piezas. Lo cual, pues es una putada. Porque si matase ahora, por ejemplo, los dos de ese seguido, seguramente cumpliría el objetivo. Y claro, a tomar por culo. Y no me quedaría con su esto. Así que voy a intentar atacarle solo a uno, para ver si solo acude ese. Solo a uno, ¿eh? Y luego retirada. Vale, vale, vale. Parece que ha funcionado la táctica. Ha funcionado la táctica. Ahora le robaré las piezas y no me dará la que quiero, ya veréis. Pero bueno, por intentar lo que no quede. No te trabes, por Dios. Encima, las piezas tardan muy bien de poco en desaparecer, ¿eh? El juego es un poco puto en ese aspecto. Venga. Venga, venga. Ahí estamos. Bien, mándalo ver. Joder, he tenido suerte, ¿eh? Pero así de paso, ¿veis cómo va el rollo de coger una puta pieza? Vale, ellos tienen el punto aquí. Hay que tener cuidado. Ya los podríamos matar. Pero igual espero hacer unos centauros para hacerlo más bonito, tío. Yo veo centauros, joder. Mucho centauro, ¿veis? Puedo hacer cuatro. Tenemos treinta de población. Es una pena que sean un poco niveles de este tipo. Porque así no os puedo enseñar en total profundidad el juego. De todos modos, tened en cuenta que imaginaos que os enseño los primeros. Por eso he dicho que no os enseñaba. De todos modos he empezado ayer de nuevo a jugar este juego. Y claro, tampoco voy mucho. Pero bueno. Aún así, estoy satisfecho con lo que os he enseñado. Más o menos os he enseñado cómo va el tema del juego. ¡Eh, eh, eh! ¿Os imagináis que me gana ahora? Porque podría, ¿eh? La madre que me parió que gana, tío. Si es que soy gilipollas. Ay, 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 ay. Vale, chicos. Esto es lo que no se debe hacer. Pero ahora os voy a enseñar. Ya que me he cabreado. Os voy a enseñar cómo se debe hacer. Vale, esto ha sido por tonto por querer enseñar demasiadas cosas. Y al final ha pasado lo que ha pasado. Vale, campamento base. Aquí. Que me interesa más la arena. Y vosotros. A por estos a saco. Me llevo uno de trabajo ya. Como ahora no consiga el overcraft, me cago en todo. Porque claro, lo que has conseguido, si la misión la has fallado, pues nada. No lo consigues. Bueno, está un poco bien para que veáis cómo funciona el tema de ser retrasado. Y poder fallar las misiones por intentar rascar a lo máximo lo de... Me ha pasado otras veces. De que estás intentando no acabar la misión todavía porque quieres recolectar sus partes. Y de repente, pues eso, que te la lien parda porque acaban la misión. O se te acaba el tiempo o lo que sea. Eso me pasó también en la que os he dicho de que están construyendo un ferrocarril. Y tú estás ahí a tus cosas y resulta que lo terminan de construir y pierdes. Pues eso es una enseñanza para la vida, chicos. Vamos a coger este recurso así. Esta vez no voy a construir esto. Bueno, sí, voy a construir el... La fábrica. Uy, la fábrica. La madre que me perdió. Bueno, sí. La fábrica aquí. Y luego ya, si eso, recolectáis piedra y cristal. Ya veréis, ahora que voy más a lo loco seguro que me revienta. A ver si le puedo cholizar las partecillas. Me la estoy jugando metiendo al de trabajo ahí, pero bueno. Tricicle, tío. Uy, madre mía, la que he liado. ¿Veis? Antes he ido más calmado y no me han reventado todas las unidades. Ahora he ido a saco y me han reventado. Bueno, tampoco me han reventado, ¿eh? Vale, pero hemos conseguido el overcraft. Era lo importante. Eh, eh, ¿cómo huyes, hijo de puta? Vale, vale, lo vamos a conseguir. Lo vamos a conseguir. Encima hemos conseguido dos piezas en vez de una, ¿eh? Ha merecido la pena el sacrificio. Esta vez lo hemos hecho mejor. Mejor y más rápido. Aunque espérate, porque todo... Eh, a ver, chicos. Os estoy diciendo que vengáis para aquí. No es tan difícil la opción. La orden. Vale, estos tres pueden perfectamente contra él. No hay ya más partes que me den. Depende, depende. No tengo mucho más que hacer. Unos centauros. Nah, hemos ganado. ¿Veis? Así es como se hace. Eh, sin perder el tiempo enseñando cosas y tal. Pero bueno, es que si no, no habría tenido la misma emoción. Hemos conseguido. Ahí veis lo de las partes. El overcraft y el triciclo. Y no he conseguido su unidad. Porque debe de faltarme algún arma más. Igual tenía que haber intentado... Bueno, solo quedaba uno. Ya no le podía coger las partes. Pero, oye, he conseguido ese. Que encima tiene 71 de velocidad. Pues actualmente es el más rápido que tengo. Tiene sentido que los que son de overcraft sean las unidades más rápidas. Ya habéis visto cómo se movían las suyas también. Bueno, pues nada. Esta misión es de sigilo. Bueno, esto ya da igual. Lo vamos a dejar aquí. Conduce 5 unidades hasta el objetivo. O sea, como os digo, los objetivos son bastante variados. Aunque no lo parezca. Puede ser un poco variado. Un poco a lo... Un poco variado a lo... ¿Cómo decirlo? A lo vasto. Porque las misiones son un poco... Nunca va a ser un ejercicio súper currado ni nada. Pero al menos no es todo el rato. Destruye su base y ya está. Bueno. Pues ya está, chicos. Esto era lo que quería enseñaros. Este juego lo tuve en su momento. Me gustó. Y yo creo que es muy desconocido. Lo que hace es que está en castellano y todo. Me parece que tiene un curro medianamente decente detrás. Porque este juego no viene de nada. No es un port. No es nada. Que yo sepa. Y es de Kempco. Que es una marca medianamente conocida. Pero yo no sé si mucha gente conoce este juego. Igual ahora cuando lo suba me decís. Pues sí. Yo sí lo conocía. Lo hemos visto mil veces. No sé qué. Puede ser. Pero yo no conocía a nadie que lo conociese. Lo cual no es la verdad absoluta. Pero bueno. Ya nos hemos enrollado bastante. Espero que os hayan gustado las dos misioncillas de mierda que os he enseñado. Tampoco es un juego muy espectacular para enseñar. Este juego no daría para una serie. Yo creo. Pero sí para que lo veáis y oye. Igual a alguno le interesa jugarlo. Espero que os haya gustado el vídeo. Y dentro de poco más.